Hace un año que nació, la distancia entre tu cuerpo y mi canción Los kilómetros que visten, las sonrisas menos tristes, hasta la vieja estación Hace un año que solté, todo el miedo que escondía en esta piel Elegí la carretera, antes que una vida entera, esperando en un hotel Alguien contó, que no fuimos los cobardes, que tuvimos el valor Nada mejor, que enredarnos como cables, en mi pequeño colchón Cuando te veo aparecer, justo detrás de tu sonrisa corazón No fijo ni una sola vez, las ganas salen disparadas del cañón Cuando te veo aparecer, justo detrás de tu sonrisa corazón No fijo ni una sola vez, del alma salen chispas en tu dirección Hace un año que dormí, en aquel hostal contigo Como un niño y su candil, susurrándote al oído nuestra nana Y descubrir, aquel tren infinito Ahora te doy, un puñado de razones pa' quedarte Piensa en los dos, en agosto cuando mis versos te cante Cuando te veo aparecer, justo detrás de tu sonrisa corazón No fijo ni una sola vez, las ganas salen disparadas del cañón Cuando te veo aparecer, justo detrás de tu sonrisa corazón No fijo ni una sola vez, no fijo ni una sola vez No fijo ni una sola vez, del alma salen chispas en tu dirección Cuando te veo aparecer, justo detrás de tu sonrisa corazón No fijo ni una sola vez, no fijo ni una sola vez Cuando te veo aparecer, justo detrás de tu sonrisa corazón No fijo ni una sola vez, no fijo ni una sola vez No fijo ni una sola vez, no fijo ni una sola vez No fijo ni una sola vez, no fijo ni una sola vez 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 No fijo ni una sola vez